Hola a todos, vengo de ver las carreras en el hipódromo de las Arte, las carreras el rollo flat track race y ahora vais a ver el pedazo de parking que tenemos justo aquí delante voy a hacer una vuelta rápida porque si me paro con cada moto no acabo ni mañana y bueno aquí estoy con María, saludo a todos y bueno nos vamos por partes hay motos de todo tipo y de todas las ciudades, países, etc. Harley, BMW, Harley, CB4, Boldor, esto no sé, una T-Rod antigua, XJR, me encanta con el escape SC Project y acabamos con la Ducati Scrambler, voy a hacer así de pasada rápidamente para que veáis el nivel Honda SL, no sé si se llaman así, Honda de dos tiempos, Enduro XT500, tenemos una de taller ya veis matrículas de todos lados, Francia principalmente, claro María, voy a hacer de izquierda a derecha, vale, sí, esta es una KZ400, bastante chula muy buena base para modificar, esta tiene retoques en manillar y escape también ha anulado el porta matrículas y lo ha puesto más horizontal voy a grabar desde aquí primero, vale seguimos Harley y varias, Triumph, la Z900, me gusta bastante, Triumph fijaos que calidad, BMW, BMW, Triumph, vaya motos, otra 90 seguramente sean amigos esta matrícula que ni sé de dónde es bueno aquí pone, Netherlands, hay ches bajos tiene el E700, modificada, parece una Dominator una Paris Takar R80GS otra R75-6 Triumph, Katy, esta me encanta la Paul Smart, se cotizan mucho muy buenas, estoy haciendo un vídeo para YouTube ahora están interesantes las carreras también, eh hemos estado, ah vale, vale hasta luego aquí estaríamos con la Paul Smart una moto muy exclusiva, todas vienen con el número 16 y es habitual poner los escapes ZARD, si no recuerdo mal la marca, había otra por ahí antes de ir al parking, a ver si sigue aquí llegamos a una Ducati de época una GT750, siempre recuerdo mal Triumph, Harley, Harley, Harley me voy girando para ver si veo algo muy interesante esta Triumph de los 70, súper chula también cilindrada 6,5 esta me gusta mucho una GSX 1400 de las muscle bike tipo XJR tipo ZRX o ZXR 1200 no me acuerdo ahora bien esta la tiene a pesar que era un chico de San Sebastián una moto muy similar Dominator esta es una Flat Track original, una Flat Tracker XR 1200 de las pocas motos que me gusta de Harley le ha puesto un sistema de escape de Remus y bueno, las Harley son muy buenas pero también son muy caras y bueno, para lo que son opino que son mejor igual las motos japonesas pero bueno Triumph, me gustan mucho las Bull estas pasan bastante por alto es decir, suelen gustar pero la gente luego no se decanta por ellas es verdad que son modelos algo peculiares no solo estéticos sino por ejemplo esta tendría motor Harley también los hay con motor Aprilia V-Max de las más potentes de la época 150 caballos Harley's gigantes a esto me refiero que no me gusta nada pero bueno los habrá fieles también Africa Twin están muy de moda a Juanpa le gusta mucho a mi compañero R100 R1150 GS hace poco que hemos modificado una 1100 GS voy a ir un poco más rápido ahí seguimos con una Monster la 90 Razer la moto más potente del siglo XX la más rápida superaba los 300 por hora la famosa Ayahusa otra BMW 90 parece que la regalan con escape Acra Poi por alto XT500 tenemos una en el taller otra 90 lo que decía se ven a pares estas las que andan juntas otra 90 Harley otra 90 una pasada un éxito en ventas parece que es hay una moto bastante peculiar con SIDECAR parece una PAN EUROPEAN no, es una VCR una VCR para el depósito seguro las 7 y medio no es que me guste pero bueno la grabo por rara no, no sé la verdad que estoy en duda me está despistando y ahora bueno podría seguir por ahí pero voy a asomar ya para los pasillos centrales otra 90 uy esto sí que no lo hubiera hecho yo le ha cambiado el faro por uno más pequeñito como lo veis es un VATES 5 ¾ y el faro de 90 original es muy muy bonito en mi opinión no lo hubiera tocado esta me encanta por lo que veo una VCR la siguiente también me gusta mucho Suzuki GT500 dos tiempos arranca petada Ducati Ducati y acabarían por ahí seguro que me estoy dejando muchas muchas fotos chulas ¿cuál María? el color azul gris es muy bonito ¿la Honda? sí sí, es bonita quedan súper sencillas estas son las CB4 en países como Francia Alemania bueno todo lo que no es España había muchas en España no llegaron por temas de importación y legislación y los carburadores de esa otra moto solo los carburadores los enfoco marca CR valen en torno a 2000 euros solo la rampa de carburadores así que bueno tiene unas buenas llantas sextel y orgía invertida puede parecer discretita pero tiene buenos componentes a ver que cuenta esta zona céntrica depósito del XT500 bañado en cromo es posible que se vendan en réplica por eso que estoy así pocas motos R hemos visto la Yagusa esta R1 la VMAX que se va otra Fika Twin esta tenemos una son bastante especiales Yamaha XS750 un modelo tricilíndrico con escape Marshall voy a adivinar esta es francesa por el escape uy alemana en España hay muy poquitas XS6,5 me gusta mucho 90-90 Triumph seguimos por ahí con otra 90 azulada y blanca una Triumph con un efecto de pintura bastante especial si os fijáis como desconchado un poco un poco rat una BMW clásica es decir customizada pero en un estilo habitual muy chula acerto seguro por aquí no sé si me estoy dejando algo mira María la que te gustaba pues algo más modificada con neumáticos más gordos la de la entrada una KZ400 bicilíndrica y bueno quedan muy divertidas le he recortado el asiento escapes manilla algo elevado le he retirado el asiento y la ha bajado en suspensiones fijaos el abortivo es 2.0K bajito y las barras de horquilla también recortadas sí tiene un tamaño muy bueno potencia suficiente para ciudad pero también es verdad que ala una CBX1000 de estas se ven poquísimas y tenemos justo una de estas expuestas en Villarrey ya lo sabéis las famosas 6 cilindros estas del año 79 y bueno se ve original total 36.000 kilómetros está preciosa y la matrícula ostras esta es de San Sebastián que buena hemos tenido 3 CBX1000 de San Sebastián vendimos 2 nos hemos quedado una y esta la teníamos despistada así que bueno buen adiós chavales y además como la veis está nueva XSR700 esta customizamos una para de Yamaha la Yard Build Harley estos son cuadrilla fijaos que faro este que raro aquí tendríamos una CB4 fotos muy bonitas con el depósito planísimo se buscan mucho este tipo de depósitos la siguiente es una poldor es posible que sea una 7 y medio las matrículas que son de cualquier de cualquier zona Harley Harley motor modernas una CX500 de suiza motor tipo Moto Gucci en V bastante especial una clásica por excelencia la BMW Boxer a ver cuál es esta barra 5 y R60 también las hay a ver que lo vean R60 barra 5 se distingue por el reloj insertado en el faro también las hay en 75 barra 5 90 y por cierto una curiosidad que os voy a explicar este Aspa que mucha gente lo pone a modo decorativo que es característico de las customizaciones que hace Racer pero lo ponen solo porque les gusta el motivo era cuando se metían las motos a circuito con el faro y se caían siempre se rompían los cristales y esto era para evitar que saltaran los cristales a la pista el Aspa la X va a estilo más raro pero bueno tiene pinta de divertido gs modernas una K Triumph Speed Triple la que viene por aquí a este le conozco matrícula pequeña estas me gustan mucho las Triumph Truxton R cilindrada 1200 fijaos que buenos componentes all-ins o guías invertidas ¿cuál? con el faro descentrado esto es de San Sebastián una R100 su matrícula San Sebastián San Sebastián y este es el customizador dumpador flying machines bueno aprovecho que estoy por aquí para paso por aquí María una a dos tiempos preciosa gracias muchas dime si, 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 si justo me fijas ahora grabando el del taller el del café el del hemos quedado con él porque ah, si va a venir va a venir va a venir quedas un día con él eso es como venís desde Valencia así, eh, pues venís en buen momento porque se han ido clasificando así que quedan los mejores ahora en el flat track y yo bueno aprovechando que hay unas buenas motos por el parking ahora está grabando correcto espectáculo sí pues nada sigo grabando muchas gracias hasta luego triunfes triple esta es una Bueneville escape GR me estoy fijando un 2 a 1 sencillo bonito estamos los de San Sebastián XS 6,5 se ven pocas nosotros tenemos una matrícula San Sebastián también Ducati Scrambler oye Scrambler cilindra a 1.200 tiene una Scooby María con la tuya y esta que estoy viendo el logo Moliteri Design esta viene de Barcelona las customizan en este estilo sí quedan bien quedan bien es que la Scooby es una moto muy graciosa matrícula Barcelona justo XJR 1300 una pena que se hayan dejado de fabricar no sé ni cuántas motos habrá pero cientos esta fijaos que que rara no sé cómo describirla militar rat y loca aquí se ven ya menos motos así que el vídeo lo acabaremos en breve que llevamos ya 13 minutos de grabación Moto Gucci súper especial 70 se ven poquitas muy cotizadas Kawasaki ¿cómo se llaman? las H2 creo que se llaman o HP no me hagáis mucho caso de las últimas motos de Kawasaki deportivas con turbo supera los 300 holgadamente me arriesgaría a decir que hay un modelo de Kawasaki que llega a los 400 y he visto algún vídeo que están andándola a 3,70 por hora y todavía tenía margen para seguir acelerando nuestra mejor base para customizar de los modelos BMW R que es la R100R motor 1000 buenos componentes como frenos Brembo caja de cambio deportiva radios masculante monobrazo monoamortiguador queda genial lo malo es el chasis en gris que nos gusta más en negro y hay que desmontar la moto al completo para repintarlo y aquí también estoy viendo que asoma una motoguchi griso estas tuvimos una en el taller con apenas 20.000 kilómetros en negro se vendió rápidamente y nada estéticamente hablando muy chula y funcionalmente pues moto moderna igualmente va muy bien una Buell esta es de las primeras año 99 diría esto es una TDR diría que es esto fijaos como salen las panzas de los escapes uno por cada lado y son los escapes JL que creo que significa JLomas la matrícula francesa supongo Honda CX500 bastante peculiar asoma una motoguchi con barras invertidas BMW en estilo acertado y esta moto me ha llamado la atención pero bueno no por bonita sino por rara qué cosa han hecho aquí parece un submarino si veis alguna foto alguna moto chula que me he saltado indicadla en comentarios y así la comentamos hay muy buen nivel esta XT500 esta moto se cotiza un montón tiene neumáticos tipo trial estoy viendo depósito de aluminio llantas de radios con el aro dorado esta Triumph también estoy viendo que tiene algo especial fijaos la pintura del depósito muy especial escape cortito deportivo customizada tipo y de asiento bi plaza y con un hueco en medio diferenciando conductor de pasajero no sé por qué ah ya ya pues sí pues posible es posible y esto por las llantas motor una XJ 6 y medio con un depósito de Yamaha DT la verdad que está chulo aunque se ve un poco deteriorada la moto pero la idea yo creo que es muy buena una Buell nos gustan mucho Harley la Triumph está muy chula fijaos también la soldadura de los escapes neumáticos Firestone de look super gordos tiene adelante XJR mira María que bonito aquí sabes quiénes son de dónde son de Portugal y esta es una XJR que customizaron así que bueno por aquí andan y este hablé con él en el segundo día de Wilson Ways también son portugueses y me enseñaron un par de motos esta y una Ducati que hicieron nosotros llevamos un total de 64 motos y bueno la verdad que cuando estuvimos hablando con ellos coincidíamos bastante en gustos y estilos y bueno si ya hacemos ya retirada que si no no acabo nunca XS 6,5 con un depósito bien chulo la Triumph con pintura ¿cómo se llama esto? Sparkling como que destella porque brilla muy chulo justo como los cascos bitwell y esta es una Triumph tri cilíndrica Triumph Spring no sé si es la 900 o la 7,5 son motos bastante buenas muy económicas y yo he comprado una para proyectos si a alguien le interesa puede hacerse algo chulo María va a sacar una foto seguro como le conozco esta moto tengo una en el taller si la quieres te la hacemos rápido y tiene carnet de todo María carnet A así que no sería problema problema otra BMW esta matrícula es rara porque parece que es de San Sebastián pero no tiene sentido porque no puede ser una San Sebastián 55.400 esto sería de los años 60 o 50 que se yo esto es de otro país no es de San Sebastián es de otro país Yamaha XJR 1300 parece de las primeras año 2001 se cotizan bastante mira otra Polesmart esta la voy a grabar por delante y por detrás por todo la verdad que tienen un carenado precioso son hipnotizantes el parking lleno hasta arriba y vamos nosotros seguimos avanzando a la otra foto que viene por cierto dermatóloga ejerciente dermatóloga motera motera eso es así que alguno que se haya caído tenga quemaduras en alguna parte del cuerpo venís de Café Racer de parte de Café Racer Spirit y y os hacen os cobran más que vale broma a ver aquí una Ducati Scrambler dos las más son cilindras más pequeñitas esta la customizamos a un un chico también de San Sebastián una Bellagio correcto le han adaptado un depósito y un asiento distinto hicimos el mismo tipo de customización un escape GPR le colocamos al chico aquí motos especiales varias bueno agur agur nos vemos Gran Canaria esto es una Sutuki Katana se ven muy poquitas y bueno lo que está es repintada 93.000 kilómetros ahí tenéis el motivo seguramente por el que la he repintado tampoco tiene los escapes originales sino que va de un 4 a 1 una Ducati Monster francesa bueno francesa ya inglesa he hablado demasiado rápido Ducati Moderna super buena y esto que me estoy saltando que es esta pequeñajo ah una Honda CB de los 80 y ya veis que la cola de motos continúa todo a lo largo estaban cortando aquí estaba un chico el de naranja que está ahí al fondo cortando el acceso para este recinto y diciendo que aparcasen por aquí así que imaginaos desde aquí en adelante y toda la curva hay motos una tras otra es uno de los eventos más importantes mira este estas motos yo te recomiendo estas motos María cilindrada media 550 CB4 radios arranque botón patada son muy bonitas de origen y con 4 retoques quedan geniales esta también la vi hace poco están hechas iguales te fijas María una que otra mismo colín mismo colín depósito depósito los dos relojes centrados otros dos un coca y pega aquí nos giramos y el 2002 que por cierto que por cierto me va a llevar María arrancalo vale la verdad que tenemos un día buenísimo una india que vamos a que vamos aquí esa tenemos una a la venta trío una y varias la unbe ahí estaría ahora el botón está aquí escondido a ver qué tal lo arrancar no sé si le está dando al aire venga me pregunto y nada voy a montar ya y nos despedimos estamos en Lasarte que no he dicho en San Sebastián con este San Sebastián Lasarte el hipódromo de Lasarte y nos volvemos ahora dirección Winsome Ways pero en Tite del Océan así que nada un saludo y nos vemos y nos vemos